Pero es verdad que tú has tenido mucha suerte con tus trabajos, porque empezaste pisando muy fuerte. Llegaste y besaste el santo con Amenábar en tesis, que a mí me diste un miedo, que lo flipas. Creo que a toda nuestra generación te tuvimos... No sé cómo has ligado tú en la vida, la verdad te lo digo. Pero... Es bastante mal. O sea, yo andaba con ese pelazo, ahora ya no ando. O sea, y es verdad que, joder, es que si me hubiera, si me da por cortarme el pelo esa semana, pues a lo mejor no estaría aquí. Qué fuerte eso. Alejandro conocía a Carlos Montero, que estudiaba dirección en la Resal, porque Alejandro estudiaba en la Complutense. Y bueno, como andaban buscando un tipo con esas pintas, pues Carlos le dijo, ojo, pues hay un tío en primero que ha entrado este año, ¿qué tal? Qué fuerte. Y ese era yo. La peluquería y el look que ha salvado la carrera. Pero las gafas. Pero no solo el look, también es la energía, la actitud, la expresión corporal, ¿no? Sí, luego estuvimos como dos meses, creo, una cosa así, ensayando, ¿eh? O sea, que... Bueno, dos meses ensayando, pero por favor, hablemos de la brevedad de tu discurso de los Goya, por favor. Tenemos que verlo, porque yo soy fan, fan, fan. Que aprenda Antonio Banderas, que aprenda mucha gente enorme. Yo te digo que tengo ganas de ganar otro Goya solamente para que se hable de ese último. Felipe Martínez. Estuve una semana entera preparándolo. Mira las pintas, ¿en serio? Bueno. Ah, qué guapo. No sé, esto pesa mogollón. Y bueno, muchas gracias a todos los que me habéis votado. Y sobre todo a Alejandro, por la segunda prueba que me hizo, ya que la primera fue un desastre. Bueno. Me voy. Es que es brutal. El mejor, enorme. El mejor de la historia. Lo que me costó, lo que me costó ser tan concreto. Maravilloso. En 1996. El primer discurso tenía dos, era dos folios, ¿eh? Luego dije, no, concreta, concreta, con eso me costó un montón. Muchísimo. Muchísimo. Nada con las palabras exactas. Bueno, en segundo, si te dan algún otro, como Carla de Lejalde. En cómodos fascículos de 20 minutos. Total. Yo, eso seguramente, o sea, más largo va a ser, seguro, porque es que yo creo más corto que... O sea, tú no te esperabas, claro. Tú no llevabas nada, no te esperabas para nada. ¿Y lo de me voy? Bueno, me voy. Pues porque me quería ir, me quería ir, pues estaba, me estaba acá. Mira. Ahora vamos con eso, ahora no te va adelante, no te va adelante. La cuestión es que, mira, tú has trabajado con muy buenos directores, has tenido muy buena suerte, has trabajado con Ammenábar, con quien empezaste, también con Almodóvar, has sido chico de Almodóvar en dos películas, y también has estado con los amantes del Círculo Polar, que a mí es una película que me flipa, de Médem, y además tu hijo se llama como tu protagonista, Otto. Mi hijo se llama Otto. Explícame eso, por favor. Pues, bueno, a ver, estábamos buscando nombre para el peque, y no dábamos, no dábamos con la tecla, no dábamos con la tecla. Y bueno, Mónica, Mónica es, vamos, es muy, 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 muy fan de Julio, yo, de hecho, llevo una camiseta en la facultad que ponía Médem es Dios, hizo el trabajo a fin de carrera, lo hizo sobre el cine de Julio, y nada, pues un día estábamos cenando, y no sé por qué, pues me... Pues lo planteé, llevaba como una semana rumiándolo, y dije, porque, bueno, pues no sé, también es un nombre que es muy especial para mí, y lo solté, y dije, ¿qué te parece? ¿Y Otto? Y la cara que puso ya fue de, ya no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, ya está, y así fue, y así se llama, el muchacho. Y al niño le gusta, espero. A el niño le encanta, bueno, también se llama, Otto también es el conductor del autobús de los Simpsons, cuidado, ¿eh? Ah, es verdad, y el perro de una amiga, no lo quería decir, pero... Sí, no, no, yo conozco varios perros, se llaman Otto también. Es que es muy bonito, es como muy tierno. Pero bueno, es que en nuestro barrio de pronto hubo un momento que habían tres sotos, o sea, que de pronto, joder, pues... Se pone de moda de repente. Tampoco es tan común, hombre. Bueno, también has tenido muy buena suerte con tus compañeros actores, amigos que has hecho por el camino, de hecho vamos a llamar a uno, ¿qué hago, le llamo por el WhatsApp? Sí. Sí, venga, hacemos la videollamada. Videollamada, por eso videollamada, por bueno. Ah, qué bien, me gusta este momento. A ver, a ver si me coge, que te vea a ti primero. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás? ¿Qué hace? Pues nada, pues... El tío va y me manda un mensajito cuando estaba llegando. ¿Será cabrón? Sí, soy Donosti, y yo haciéndome el tonto. Digo yo, mandando una foto del avión ahí, entrando en Donosti, mandando una foto del aeropuerto y tal. ¿En serio? ¿Dónde es Zeno? No sé qué, que me pasó. Oye, ¿dónde es Zeno? ¿Dónde está? Y dice, ¿qué será cabrón? O sea, ¿en serio? Qué buen actor eres. Eres muy buen actor, tío. Eres muy buen actor, chaval. Eres muy grande, me lo he creído todo. Oye, Gorka, es un gusto tenerte encima de mis tetas. Eso te... Estaba a punto de decirlo. Estaba a punto de decirlo. Está sobre un seno de Tania, amigo. De hecho, el famoso. El famoso. La tetania. Oye, cuéntame, Gorka, por Dios, explícame, ¿cómo es este hombre? Es tan majo como parece aquí. Porque, dinos algo malo de él, porque es que da como asco lo majo de él. Cuidado con lo que dices, que luego te doy todos los pies mal, ¿eh? En la serie. O sea, ten cuidado. Es que yo iba a decir que como está yendo no lo puedo mentir. Entonces, tengo que ser un poco posturero y decir que sí, que es más majo de lo que parece el cabrón. Sí, es la buena persona que veis. Pero yo siempre lo digo, y se lo digo a mucha gente de la profesión también, para mí es seguramente el más ingenioso, el cabrón más ingenioso con el que he currado. O sea, el nivel de tonterías que dice este hombre, absurdas, y el buen rollo que genera en un rodaje, no tiene nombre ni preferente a uno. Eso lo reconozco. Puedo ser muy pesado. Y no, es que es la cosa de la idea que, vamos, es el actor con el que más he currado en mi vida, en mi carrera. O sea, hemos hecho... Sí. Lo pensaba hoy, sí, sí. A ver. Lo que más he coincidido. Hemos hecho una peli, una peli como muy loca de entregar nuestras vidas a la peli. Hemos hecho dos obras de teatro. Hemos hecho un corto que hicimos en aquel tiempo. Hemos hecho, estamos en Machos Alfa. Sí. O sea, hemos hecho, nos queda un musical que hay... Que ya llegará. Hombre. Ya llegará, amigo. Todo llega. Ya llegará. Una idea tenemos por aquí. Oye, y si tuvieras que vender a... Pues pasársela a él, a mí no. Gorka, si tuvieras que vender a tu amigo Fele para un curro, ¿qué dirías de él? ¡Qué fuerte! Utiliza comodín de la llamada, hombre. Es que es muy mal actor, pero que es muy divertido. Una cosa cubre la otra, siempre la otra, realmente. Delimitado, pero así que si me ha pasado un buen rato... ¡Qué bonito eres! ¡Qué majo! Por cierto, que te he visto hace un rato imitando a Julio Ibarra. Me ha mandado el vídeo. Me ha mandado el vídeo. Ahora esa barbaza te da como cierta virilidad, pero antes eras un poco... ¿Cómo se dice? Pipiolo en euskera. ¿Cómo se dice? Pipiolo. 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 Tranquilo, Feli, que si me ha peito me quedo igual de pipiolo. Eso no ha cambiado. Afortunadamente, también te digo. Bueno, aquí tenemos mucho archivo tuyo, Gorka. Podríamos sacar joyas. A ver cuando vienes. A ver cuando vienes que te las sacamos. Ahí, bambanga. Tienes un puñal clavado en la mesa. A ver, estamos mirando fechas y tal. A ver si hay un momento en posca para allá. Venga. Oye, pues, Agur. ¿Algo que le quieras decir así en el último minuto a Fele? Que ahora que estás lejos puede sin que te haga nada. Pues a él no. No sé si habéis hablado de ello, pero me da igual. Voy a hacer yo promo de mi colega. Porque acaba de dirigir, no sé si habéis hablado de ello, de su primera obra de teatro. Sí. Vale, habéis hablado. Bueno, pues a todo euskaldun que se pase por Madrid el próximo fin de semana a pasar ahí el fin de que se vaya a ver. El buen teatro del bueno, por favor, que haga el favor. No voy a decir nada más. Muy bien. Qué buen amigo. Qué buen hijo. Muchos chiquis, gracias. Muchos chiquis. Es que rica es todo. Guapo, guapo. Guapo. Necesario. Eres necesario. Ay, 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 amor, amor. Me encanta. Gracias. Qué maravilla.